Hola a todos, gente, ¿qué estáis? Soy mi chiquero, lo he visitado por aquí, de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, os traigo un vídeo de una nueva colaboración de Fall Guys por la WWE. Si no lo sabéis lo que es, a lo mejor os suenan nombres como John Cena, Rey Misterio, Enterrador, Triple H, Batista... Bueno, hay un montón de gente, madre de Dios. Han salido tres skins en la tienda, una del Enterrador, otra de Azuka y otra de Xaver Boots. Así que vamos a jugar con las tres skins, vais a verlas las tres. También vais a ver la celebración que está muy guapa, es de las mejores que hay en el juego actualmente. Y nada, gente, dejad un like que os agradezco mucho, suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Me he conseguido el desafío rápidamente. ¿Qué hace, tío? Vale. ¿Por qué la gente juega así en una pública? No entiendo. ¿Qué es esto? Un circo. ¿Pero por qué todo el mundo agarra? ¿Qué es esto? Para ser competitivo, tú. Vale. ¿Nunca te han baneado? No. De ningún sitio. Vale. O sea, la cosa es que no... No es gente jugando la partida, son gente del chat. Entiendo. Tiene más sentido. Claro, no tenía mucho sentido que agarrase tanta gente. Pa, 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 pa. Esto por aquí. Ok. ¿Cuánto es la máxima racha de victorias de Keroro? Son 36, es la máxima racha de victorias. Joder, sí que ha muerto gente, ¿no? Esto es final ya, 8 personas. Bueno, hay que tocarse un masacabotones o algo ahora, pero no va a tocar, nunca toca. Estaría bastante guay. La skin está brutal, está muy guapa la skin, ¿eh? Sí, sí, sí. La skin del enterrador está guapa. Hexagonía. Vale. ¿Qué región recomiendas, Keroro? A ver, región, pues, la que mejor os vaya, básicamente. No pongáis en una región que vayáis a 200.000 de pinta. ¿Mapa grande o más pequeño? Creo que mapa grande. Con 8 personas, me gusta. Es más sencillo ganar el pelo ese del tío ese. ¿Cuándo ha salido ese pelo? En la tienda. Lol. Vale. Es del prime el pelo, ¿ah? No lo he reclamado, creo. Ay, me ha chotado en su cuerpo, tío. Puta. No. 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 Creo que hay alguien arriba, creo, todavía. No. Ah. Vale. Ok. 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 Un tucán separando el mapa por la mitad. Ok. Vamos a ver que se cuece en la partida. Hay uno con el tucán. Mmm. A ver, sinceramente. Ay, no. No me jodas. Cortamos esto de aquí para que no pasen. Y me quedo con esto. ¿Puedo ganar, no? Creo que sí. Creo que es mía. Sí. Sí. Bien jugado. Buena partida. ¿Qué es esto? Pero qué guapo. ¿Qué es esto? What? Hostia, tú. Qué locura es esta, tío. Oye, está guapísimo. ¿Qué cojones? Vamos a poner la otra ahora. Con enterrador he hecho azúcar. ¿Por qué empieza la vasca a la dora la partida? What? Molaría mucho que fuese una ronda y final directamente. Estaría muy guapo. Que haya rodillo grande. Que haya rodillo grande. Si hay rodillo, me quedo matando gente al final. A ver. Nah, bueno, hay palos. Ahí puede morir bastante gente también. Vale, va. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Oye, mola la skin esta también, el diseño. No sé quién es, pero está guay. Nos recuerda a un helado el pelo que comía cuando era pequeño. Que era de estos colores. En plan, era rosa y verde el helado. No suena. Que era como un palo que es enredado. No me acuerdo el nombre, tío. El pirulo, puede ser. A ver. Helado. Pirulo. Sí, este, este, sí. No sé, me recuerda. Me recuerda a ese helado. O sea, es una skin que bueno. ¿Por qué agarra tanto a la gente en esta prueba? ¿Qué ha pasado en el Fall Gage últimamente? Para que sean así, no entiendo. ¿Ha pasado algo? O sea, porque esta prueba todo el mundo agarra ahora. No ha agarrado nadie. Vale, va a tocar diversión o depresión. Vamos a ver. Va, a ver. Escalera, ven. Ven por aquí, por la izquierda. Escalera. La siguiente, la siguiente. Ven, escalera. A ver, escalera. Ahí, muy bien. Perfecto. Diversión en bloque. Me gusta. Si viene una escalera por la izquierda, gente, diversión en bloque. Esto por aquí. Saltamos aquí. Saltamos aquí. Esto por arriba. Saltamos encima de la pared. Va a pasar por aquí arriba ahora. Vale, saltamos. Saltamos otra vez aquí. Saltamos aquí. Vale. Venga, va. Final fácil otra vez. Joder. Mierda. Se acabó. Listo. ¿Qué te motivó para jugar al juego de nuevo? Pues, básicamente, llevabas siete meses sin jugar a Fall Guys y me apetecías viciar otra vez. Y, justamente, dos meses o tres meses más tarde, tuve suerte de una cosa. Y es que, justamente, cuando volví a jugar a Fall Guys, me habló Epic Games para enviarles un vídeo dedicado para Fall Guys. Que no sabía para qué era. Y luego me enteré que era para el vídeo promocional de Fall Guys gratis. Que no sé si os acordáis que salí. Y, joder. O sea, tuve un timing perfecto de volver a Fall Guys y que me contactase Epic Games. O sea, si no hubiese vuelto a Fall Guys, a lo mejor no me hubiesen dicho nada. Así que, joder. Samudimo. Gracias por el Prime. Bienvenido. Muchas gracias. Vale, vamos a contar al final. Vale, ocho no es. Ocho no es, tres tampoco. Tres, ocho no es. Tres, ocho no es. Tres, ocho no es. Dos tampoco. Dos, tres, ocho. Dos, tres, ocho. Vale, ok. Vale. Si es derecha. Si es derecha. Vale, ok. Estas tres no son. Diez tampoco. Ocho tampoco. Ocho no es. Seis tampoco. Seis, ocho no es. Diez tampoco. Seis, ocho, diez no es. Seis, ocho, diez no es. Vale, tiene que ser... Eh... Está Está pequeño el anillo Va a ser difícil esta, yo creo Porque encima va tan lento esto Que la gente rompe súper rápido Y la segunda vuelta ya es difícil, ¿sabes? Qué locura En verdad está guapo el ex anillo así de pequeño Es mucho más difícil ganarlo De otra forma más espacio Es horrible que vaya lento A mí lo que no me gusta Exacto No me gusta que vaya lento porque al principio se destruye muchísimo ya Va tan lento que te obliga a tener que destruir un montón Y tampoco mola mucho eso O sea, mola tener que hacer varias vueltas Para acabar la partida No dos o tres si ya está Lo bueno de que serán pequeños Es que podemos ver Qué zonas son las buenas y las malas del mapa, ¿sabes? El medio, por ejemplo, está hecho mierda ya ahora mismo, ¿sabes? El medio va a pasar uno de todos los que hay por ahí Y ya, no más Casi los mato Creo que puedo pasar todavía una vez más por la derecha, creo Pero ese tío no puede pasar por ahí otra vez, ni de coña Este tío de aquí, el de la boina Solo queda este Yo por la derecha puedo pasar una vez más Y luego por otro lado del mapa no tengo ni idea Mira, mira, está todo cortado ahí He ganado la partida El tío no puede pasar por ningún sitio Hay que tener muy buena vista en este mapa Sobre todo Hay que saber por dónde puedes ir Vale, vamos a ponernos la tercera skin ¿Cómo se llama? Xaver Boot Vale, estará en la X al final del todo Aquí ¡Hostia! ¿Cuánto hace que no juego esto, tío? Ojalá un modo de juego de solo este mapa, tío Quiero superar mi récord Quiero volver a superar mi récord en este mapa El respawn... Segunda fila, F No me acuerdo ni cómo se hacía eso No me acordaba ni cómo hacer el protip del principio, tío ¡Hostia! Hay que hacer plancha ahí Cuando toco la... Dios mío, de putísimo lado Esto por aquí Vale Vale, tengo que... Esto se hacía Saltando aquí Plancha ¿No se llega ya? Sí, sí, no, supongo que sí La precho mal, supongo Bueno, espero que no hayan parcheado el truco ese Porque si no me rayo, la verdad Por aquí Esa es Tengo que hacer eso en los dos... En las dos vueltas para el récord Yo creo que sacan skin será dentro de un año O sea, rollo de creadores de contenido y tal, ¿sabes? Para 2023 O sea, este año no creo que digan nada de hacer... De hacer skins así, ¿sabes? Levanta, bro Vale Tú, tú, tú De One Piece seguro Que va, que va Yo, a ver Me encanta One Piece Pero... Si algún día sacasen una skin en un juego Me gustaría que literalmente fuese yo el skin O sea, que el personaje fuese... Oye, ¿puedo subir? ¿Qué le pasa al bordillo? Ok Me molería que fuese literalmente yo Qué guay Vale Tú, 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 tú Ojalá salga triple bola, tío Ya, perfecto Vamos a marcar Vale Vale Oye, ¿cómo rebotan, no, las bolas? ¿No paran, tú? No paran, no paran Hostia Vale Perfecto Te vas a comprar el pack de 20 euros Ah, vale El pack de 20 euros El de las skins de la televisión O algo así, ¿no? Me lo quiero pillar Pero para grabar un vídeo en YouTube Entonces, cuando lo grabe Lo pillaré ¿Cuándo será? No lo sé Ya veremos Esto así Esto así Esto así Ahora el de dos Hay un Undertaker en la partida Ah, vale Muchas gracias, tío Muy majo, la verdad No llego Qué imbécil Bueno Esperemos que No perdamos No ha pasado nadie todavía Ah, vale Ahora ha pasado uno Menos mal Que me he extrañado Hostia Qué pereza Los Los choques Qué asco Os lo juro que Lo que más odio de este juego Aparte de los snipers Son El bodyblock O sea, es horrible Debería hacerme mínimo 10.000 victorias Antes de que se haga modo creativo Porque con modo creativo Voy a estar haciendo retos Pasándome mapas difíciles Haciéndome speedruns En mapas de velocidad O sea, va a estar guapísimo Eso O sea, le voy a dedicar tiempo A jugar modo creativo A saco Ahí no contra las victorias Ahí, lógicamente Hay que llegar a 10.000 O sea, antes de que se haga modo creativo Hay que llegar a 10.000 victorias ¿Eso está confirmado? Sí, sí, sí Eso está confirmado De hace ya un par de meses En modo creativo Incluso salió gameplay y todo Bueno, gameplay no Pero no, sí Salió gameplay Del modo creativo Sí, sí Lo que no se sabe es cuándo sale Va a ser una locura Imaginaos un directo Que sea jugando mapas Que me creéis vosotros ¿Sabes? Y subo vídeos a YouTube De mapas que me creéis vosotros Difíciles o retos O algo así Sería guapo eso Eso molaría, tío Hacer un stream a la semana Rollo Bueno Probando mapas de suscriptores Y no sé Me creáis mapas de Fall Guys Y me los paso Eso mola No hay nadie en el otro lado Ojo, eh Mierda Se va eso de ahí Ese godrilo Vale Hay que matar al más bueno El primero Cuando se vayan todas las baldosas Vale, el más bueno Se acaba de morir solo No es el más bueno Ok Tenía la teoría De que era el más bueno Pero no Me parece que no Ya está Sí, sí Qué juego Vale, buena partida Siguiendo Ojo Cinemática Nah, locura Música Música Gracias por ver el video.